Ya estamos todos cartajeándonos desde ahorita, fue solo un teaser. Estamos muy muy contentos en Unicable de este gran estreno que tenemos este año. Es una... no diría que es una apuesta, porque es una apuesta de huevo. Entonces no está nada en riesgo. Con este gran elenco que logramos juntar entre agendas, compromisos y demás, porque sabemos que cada uno de ellos tiene carreras muy exitosas, y pues para nosotros nos engalana el canal en poder contar con talento tan querido con el público, tan dedicado y sobre todo tan buena vida. ¿Verdad? No pensé que fuera la primera tan buena vida. No, estamos muy muy contentos porque ha superado mil nuestras expectativas, porque es difícil juntar un elenco tan fuerte con tanta trayectoria, y sobre todo que quieran trabajar en conjunto y que logren esta química impresionante que ya pudieron ver ahorita. Y eso, en las manos de un productor con tantos éxitos como Alexis Núñez, pues nos garantizó una fórmula muy exitosa y que el canal se enorgullece de tener, ¿no? Como saben, Unicable es una de las señales de paga con mayor audiencia y también con el mejor elenco de todo México. Eso sí, les reto a que me digan qué otro canal tiene mejor tal y más cuadro de conducción. A nadie, a nadie. Totalmente. Entonces, pues muy contentos agradeciendo también a Daniel Villar de Televisa Networks por siempre estarnos impulsando a crear nuevos programas, a traer talento fuerte, siempre está retando ahí a Nárez de Púrmula por la verdadera política del canal. A ver, Nárez, ¿a qué otras tres me puedes traer? Y, Nárez, aquí te los traigo. Y ahí estamos, ¿no? A todo el equipo también de Unicable, Julio Polanco, Alfredo Baró, a todos los que hacen posible todo esto, a todo el equipo de Televisa Networks, que como sabemos, televisión de pagar cada vez es un reto pero seguir impulsando que seamos de los principales canales y estamos muy orgullosos del nivel que ha alcanzado Unicable. Y, pues, Alexis Núñez nos ha traído muchísimos éxitos al canal y estamos seguros que este va a ser un éxito más y uno de los mejores que vamos a tener. Adelante, Alexis. Gracias, muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, pues es un privilegio hacer este programa. Yo estoy muy emocionado. Primero porque este programa lo hicimos desde cero con el equipo de Raquel, con su equipo que dirige el canal Unicable. No es un programa que hayamos hecho en un escritorio, en un equipo de producción. Y en todos los años que tengo la experiencia, mis mejores experiencias creando programas han sido de Unicable. Porque se trabaja de una manera muy creativa. Es muy interesante lo que sucede. Pero luego cuando creamos primero un concepto y qué queríamos ver al aire, empezamos a pensar en el elenco. Y empezamos entre todos a conformar este elenco maravilloso que de verdad es un lujo y es un gran privilegio. La trayectoria que tiene Omar, el cariño que se ha ganado a través de su trabajo, toda esa historia de las novelas, las películas, trabajar con las grandes estrellas, lo convirtió en una estrella por derecho propio, por ese valor que tiene como actor. Ahora lo vemos en Como Dice el Dicho y ahora tenemos la fortuna de verlo de lunes a viernes en Unicable. Es una joya contar como Omar y a veces uno no sabe ni qué ha hecho en esta vida para poder ser el productor de una persona como Omar Fiat. Y luego tenemos a Michelle Bien, que es la eterna pequeña traviesa. La eterna pequeña traviesa. Todos los personajes de Michelle los que programamos han hecho una trayectoria increíble en novelas y a mí me ha sorprendido muchísimo como computora. Tiene esa facilidad para moldearse, para disfrutar de este programa y también es un gran privilegio para mí como productor que me da Michelle con la trayectoria que tiene que se deje dirigir en un programa de conducción. Y Nicola... Con Nicola lo que sucede es bien interesante. Para todos nosotros se vio a conocer a través de la Casa de los Famosos, pero cuando empecé a revisar su trayectoria, tiene una trayectoria como actor y como conductor en su país natal que le da el valor que él tiene hoy. Entonces la Casa de los Famosos nos permitió a los productores saber quién era él. Los productores generalmente trabajamos bastante encerrados en una burbuja. Y muchas veces hasta la recomendación de alguien hace que llevemos alguien al cuadro porque no nos damos cuenta de todo el talento que hay. La Casa de los Famosos nos permitió descubrir el talento y la trayectoria que tiene. Con la Casa de los Famosos y con toda la fama que adquirió sin trayectoria no estaría hoy en este programa. No podría estar. Está aquí en este programa por la carrera que tiene. Y gracias a la Casa de los Famosos lo conocimos nosotros, nos enamoramos de su carácter, de su carisma, de su trabajo y también es un privilegio tenerlo en el equipo. Y estamos muy, muy contentos. Es un programa muy divertido pero yo creo que ellos son los que tienen que hablar y explicarles de qué trata este programa que es un parteaguas dentro de mi carro, ¿verdad? Porque es completamente distinto a todo lo que hemos hecho y estamos seguros que a las 7 de la noche somos la mejor opción de entretenimiento y a cualquier hora este va a ser el mejor programa de entretenimiento. La hora feliz de la tarde. La hora feliz de la tarde. Entonces los viejo con ellos. Muchas gracias. Chicos, ¿alguna pregunta en especial que quieran que respondamos o nos arrancamos nosotros? Bueno, es un programa que va a ser de lunes a viernes. Es un programa, como vieron ahorita en el video, es divertirnos, es pasarla bien. Va a haber momentos dentro del programa donde tendremos algunas entrevistas que lleguen un poquito más a la gente, que le lleguen un poquito más al corazón y que podemos tener partes también como muy humanas. Pero, pues realmente el programa es diversión, divertirnos, pasarla bien. Los tres, nos llevamos muy bien los tres. Aparte entonces, con todos los invitados que vamos a ir teniendo dentro de los programas, pues les vamos a ir dando una forma a una hora de entretenimiento que sea la hora feliz de la televisión, que buena hora. Oye, yo además de agradecerles y de estar completamente de acuerdo contigo, les quiero poner un reto a todos mis amigos de la prensa. Quiero que me regalen una hora de su tiempo viéndola ahora feliz de la televisión para que después digan, ¡ay, qué buena hora! ¡Ah, verdad! Muchas gracias por estar con nosotros. Espero les guste esta nueva faceta. Estamos todos saliéndonos de nuestra zona de confort. Nos encanta tener al público invitado todos los días. Ya saben, díganle las tías a las primas, a los hermanos que vengan, que se anoten, que nos manden fotos. Es un programa que va a ser interactivo con toda la gente que nos pueda ver y la que no nos pueda ver la vamos a cautivar para que nos vean. Entonces, a partir del 12 de febrero vamos a estar todos los días de lunes a viernes y esperamos que ustedes puedan ser parte de esta complicidad que estamos teniendo nosotros a cuadro, pero también con ustedes y toda la gente linda en casa. Gracias. Gracias, muy bueno. Él es tímido. Tiene que... No, 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 no. Tiene que... No, 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 yo estoy muy agradecido. Se lo dije a Lexi desde un comienzo cuando quisieron contar conmigo y que Unicable quiera contar conmigo. Agradecido también como Marco, Michelle, sé la trayectoria que tienen. Cuando en Perú sale algo mío, sale... Nicola tiene un nuevo programa junto a Michelle Vied y Omar Fierro. Para mí es súper bonito que... Son cosas que uno sueña desde su país. Para mí es un sueño estar en donde estoy. Para mí es estar logrando mis sueños. Estar en Televisa. Nunca me lo imaginé. Nunca pensé que podía llegar estando tan lejos y... A ver, hay que hablar con la verdad. En un mercado muy chiquito como es el de Perú. Entonces, como bien dice Alexis, creo que la casa de los famosos me ayudó muchísimo a darme a conocer. Pero ahora ya está en mí aprovechar las oportunidades que me hace. Te agradezco a Raquel también por dejarme pertenecer a la familia Unicable. Ya le dije que no se va a poder librar de mí por bastantes años. Sí, este... Ayer nos tiró la llave, ¿verdad? Ahora no antes. Ya tenemos la llave. Ya le dije. Sí, aparte también agradecerles porque, bueno, gracias a Dios he tenido bastante trabajo desde que salí de la casa y sé que muchos se han acomodado a mis tiempos. Pero, bueno, ya estamos. Ya estamos engranando este programa. No saben lo divertido que es o lo han visto una parte y no saben cómo nos divertimos. Y de verdad que... No es por decir viejo, mal, pero son generaciones distintas que estamos juntándonos. Mi mamá, mi mamá está feliz. Es que mi mamá está feliz de que trabajes con Román. Mi mamá lo veía porque... ¿Tú a bonita también, no? No, no. No, 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 no. Qué bonita, pero está... ¿De la topa está feliz todo? Sí, 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 mira. Y a mí más se va a aprender a hablar bien. Sí, sí. No va a estar en ese acento. Que trabaja. La van a pasar increíble. No saben cómo nos divertimos y es lo que queríamos llevar. Yo justo cuando Alexi me presenté el proyecto, en un segundo le dije sí. No había manera que yo lo quiera hacer. Así que... ¿Qué es eso? Como le dijo Marc, como le dice Michelle y todos acá, es la obra feliz de la televisión, de verdad. Y saben que me dio muchísimo gusto que ahorita que estaba el video, todos empezaron a reír, todos de a poquito empezaron primero a ver así de... Como... Y luego ya empezaron todos y se empezaron a reír allá. Y entonces para mí... Se agradece. Eso es un pedacito de lo que llevamos hecho y estamos agarrando el ritmo. Nos estamos engranando para hacer de verdad un programa divertido ya con todas las cosas que tenemos ahorita en el planeta, en el país, en todo. Es una obra en la que queremos que estés feliz y que te la pases increíblemente bien. ¿No? Gracias por sugerencia. Gracias.